Se viene el tiro libre de Viera Hey, que bueno amigos, espero que estén excelentes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva reacción Gracias, buenas noches Antes de que continúen no me vayan a afunar, que hace harto no vengo al estadio de Santa Fe Es porque he estado trabajando, he estado trabajando duro porque quiero comprarme mi computadorcito que necesito Y he estado trabajando duro y preciso caen en los partidos de Santa Fe donde me toca trabajar Entonces toca hacerle, perdónenme amigos, de verdad Antes de que continúen amigos, si Santa Fe clasifica voy a regalar algunas boletas de los cuadrangulares Entonces para que estén pendientes voy a hacer una dinámica para que ustedes pues vengan, se ganen una boletica para que participen ahí Pero cada video que yo suba de Santa Fe tiene que tener una cierta cantidad de likes Entonces no olviden dejar su like en el video, también su suscripción para que no se pierda ningún video Y vamos a ver, esperemos que pasen a los cuadrangulares finales y que pasen hoy ¿Quién quita? Que no sufran tanto, porque los hinchas de Santa Fe sí sufren Vamos a entrar a ver que pasen Buenas noches Buenas noches ¿Qué onda? Mira, casi me mato ahí Bueno amigos, se empezó a llover y ya salieron los equipos Nos hicimos por acá arriba porque está lloviendo de noche Y acá nos encontramos con Cristian ¿Cuánto queda hoy? Si gana Santa Fe 2-0 ¿2-0? Un 2-0 se pasa Si gana 1-0 se van a penalti Un 2-0 se de la luz Envoremos un nido a tu cerebro, a tu guerra y a tu futuro En la barra no hay otra en la barra Nuestra voz la repite en los siglos Bogotá, Bogotá, Bogotá Nuestra voz la repite en los siglos ¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe! ¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe! ¡Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe! Fiesta, hoy no podemos perder, muchachos, baigas y no juegas al chafé. Ya estaba tan tarde o loco, no te lo indique paso, muy cuidado mami, cuidado venga siento vos, ay ay ay, cuidadinho, hoy esta el partido muy rápido, quien se cayo por allá, Velázquez, ven el tiro libre de mierda, a ver que pasa, ya aprobó, uy. No pero estos manes que no, cojese bien este virulete. Parece, parece hueón. Ok, Cristian se alboroto acá Cristian. Pégale papá, ay 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 si. Ay no puede ser, no lo puedo creer, han tenido todos ahí y no lo han hecho, se activan acá. Vamos lobo, vamos, 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 son los huevos que ganamos. ¡Uy! 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 ¡Qué diablazo! 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 Nos bajamos un poquito porque había un man que no dejaba ver a Esteban. Bueno, aquí se hicieron atrás. Y quedaba mejor. Y quedaba mejor. ¡Ojito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que se comió. Se la comió. Yo siento que se la comió. Está bueno, está bueno. ¡Mapio! Uy, no hubo nada, ay no, este era un buen conigrio, se desesperan aquí, que paso este no se evitan, no les gusta hacer goles, si han comido tres, ah mira ya esta la barra de Junior, viene Barta, viene Barta, se acaba el primer tiempo y no, no les pudo entrar muchachos y también Junior tuvo una y no han entrado claro, el de acá se ve violento empezó a llover otra vez, se bajaron las muchachas, se bajaron, se bajaron, no se ve que dijen de hacer eso bueno, empieza el segundo amigos, se activaron acá no lo puedo creer 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 vea como quieren a Viero aquí, pobrecito, lo tratan mal lo quieren alto, vea agradecer no lo quiero creer no lo quiero creer me lesionó a Velásquez veo se activan aquí amigos vamos 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 ¡Locura de mi corazón! ¡Vamos Lleró! Claro, tenía que bajarlo ¿Sacaron Roja a quién? Se viene el tiro libre de Viera ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Marica! ¡Marica! ¡Pasó cerca! ¡Pasó cerca! Pero ya con uno menos a ver si puede hacer algo pero... ¡Uy! Minuto 82 ¡Qué bolas! No supieron aprovechar las que tuvieron y vean ¡Que no nos hacen lo que hacer amigos! ¡Se vieron hartas! ¡Se vieron hartas! El expulsar el hongo ya no se podía hacer mucho ¡Se acabó! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo hacerlo! Ok, ponemos así pues la lieta A ver qué pasa ¡Vamos! ¡Gracias!